Pues ya veis, aquí estamos liados con este chasis, este era de un coche que nos habían regalado para piezas, habían visto los vídeos y era un coche que ya no necesitaban y bueno, la verdad que estaba bastante descuidado, sobre todo por fuera, le faltaba la caja de cambios, le faltaban las ballestas, pero tenía piezas que nos interesaban, entonces, este le hemos desguazado, ya que estábamos, le hemos quitado todas las piezas, lo hemos hecho hoy en un día, la verdad que se ha dado muy bien, y ¿por qué le hemos desguazado? porque nos hacen falta estas piezas de aquí, del chasis, ahora os voy a enseñar aquellas que tiene oxidada, el coche de revilla, entonces vamos a aprovechar estas piezas, las vamos a cortar y las vamos a ensamblar allí para que quede perfecto, entonces, y no, luego lo que haremos será, directamente ya llamaremos al chatarrero para que venga por él, porque bueno, la verdad que esto ya no nos hace falta, guardaremos todo el armazón de adelante, la parte esta de aquí también la guardaremos, porque también en algunos seguramente que nos haga falta, y luego bueno, todas las piezas que tenemos ahí de cristales y demás, mira, os enseñamos por aquí, ¿qué es lo que nos hace falta del chasis? bueno, pues, los travesaños de lo que es el propio chasis están bastante buenos, pero esto de aquí, aquí nos falta, ya veis que está superosidad, todo lo que haremos será cortar aquí al ras, y ensamblaremos la pieza de allí, y en la parte de atrás lo mismo, también esto, ya veis, tiene bastante óxido, aquí en este caso también, no sé si cortaremos por aquí, igual es hasta más cómodo seguir el corte propio de la pieza y ensamblarle la parte trasera entera, entonces, nada, vamos a por ello, ahora os voy a poner un vídeo y unas fotos para poner los dientes largos de cómo va el proceso de este coche, pero este sí que le estamos haciendo con bastante cariño, porque queremos que nos le compre Miguel Ángel Revilla, y sí que estamos haciendo un vídeo bastante largo, para que sea solamente un vídeo, y sea la restauración desde el principio hasta el final, así que os voy a dar ahí un adelanto de imágenes y vídeos, pero de verdad que en este no lo estamos currando mucho, porque creo que es un coche que merece mucho la pena, y el proyecto la verdad que nos da muchísima ilusión, así que nada, nos vemos en otro vídeo, y vamos a seguir haciendo cosas aquí, que ya veis que tenemos bastante lío. ¡Gracias!